Bueno, la verdad que se está mostrando el nivel como equipo positivo, estamos realizando lo que está pidiendo el entrenador, se ha solo ido atrás y falta un poquito en ataque, pero bueno, está la pretemporada un poquito cansada, pero es normal en pretemporada. Lo que está faltando es un poquito en ataque para ganar los partidos que en los que se están más o menos agotando una... Sí, pero bueno, las primeras semanas siempre, si te fijas en todo el equipo, tanto en primera división como en segunda, están sufriendo para ganar e incluso están perdiendo, ¿no? Porque las primeras semanas te cuesta coger el ritmo, vas mucho más cansados que el otro rival y vas con las piernas mucho más cansadas y eso falta sobre todo la frescura que tenemos que tener después de dos o tres semanas. ¿Cómo te encuentras mejor Dani Central o de Pivote? A mí me da igual, sinceramente de Central me encuentro muy bien, me encuentro muy a gusto y de Pivote también, pasa que Pivote tienes mucha más libertad en la hora de coger los balones, de tocar, de Central es cuando te llega el balón, ¿no? La verdad que es muy bien, está siendo todo muy positivo, hay grandes futbolistas aquí que podemos hacer grandes cosas este año y ya te digo, sobre todo como equipo, ¿no? Estamos siendo muy solidarios con los compañeros que eso es lo importante en el equipo. ¿Con qué es lo que está más contento el entrenador y qué es lo que ha dicho que el entrenador está pidiendo cosas que de lo normal de las primeras semanas de trabajo, ¿no? Sobre todo que seamos un equipo compacto, que estemos juntos entre líneas y yo creo que eso lo estamos consiguiendo.